¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Normen el Portescudo, un hombre arrogante y uno de los tres grandes generales de los Carmens que se enfrentaron a Pantatepon, héroe de los Patapón, proteger la catapulta por los campos nevados de Brium. Bien, pues va a haber nieve, así que... No sé a quién llevarme, quisiera llevarme a... Vamos a llevarnos a nuestro Deca y... Pues vamos a ponerlo todo guapo, ¿no? Como DVD. Su nivel 10 y su máscara su tato para full. Yo creo que nos vamos a ir así con los escuadrones de... Aunque estoy pensándolo, ¿eh? Porque, si mal no recuerdo, este juntaba los dos mapas de hielo donde estaban las paredes esas y que hacía inútiles a los de distancia. Entonces... Bueno, tenemos a nuestro Deca, él es el Chidon. ¡Ja, ja, ja! Estúpidos Patapons. No daréis ni un paso más. ¡Gran Taco! Ten cuidado, los Carmens están por delante. ¡Oh, duele, duele! Sí, hace mucho frío para los dos. Sí. Míralos, ahí van los caballitos. Saltando. ¿Quieres decir que este es nuestro escuadrón de transporte? Bueno. Pues igual. No sé. Ah, ¿quieres ver mi poder? Este es el poder de donde vamos. Deje de estar de arrogante. Uy, esos Carmens tienen equipo especial, ¿eh? Vamos a romper tus defensas. Aunque sí aguanta bastante, es porque tiene un escudo de los buenos. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se metió a un búnker. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo no sé, pero que estos Karmens tengan equipo demasiado fuerte es muy loco. Si no vas bien equipado, sí te andan destruyendo. Vean, esas armas son especiales, por así decirlo. Son únicas. Tienen equipo elemental también. Sí, rayos, aquí va a ser un poco inútil nuestros de distancia. Bueno, pero con nuestro Iron ni se nota. Él va haciendo pedazos a todo lo que se le pone. De verdad, que no me arrepiento de haber invertido tantas horas en modificar a mi Rare Pun al nivel 10. Valió muchísimo la pena. Aguanta mucho, hace mucho daño. Se congeló, pero... Se congeló por fuera del hielo. ¿Qué? Y tus últimas palabras, pequeño. Oh, el poder de ataque, el poder del Gran Taco es realmente asombroso. Pero no, han matado a mis compañeros y se queda solo. Vamos a matarte hasta con modo defensa, ya para qué nos esforzamos. Ah, ya muérete. Vámonos. Miren, ah, no me he fijado, nos dieron la espada del trueno. En teoría, todos los generales te dan armamento del trueno. Eso está muy bien, eh. Ojo. También nos dieron un yelmo del trueno a estos superiores. Creo que se llama volador. Yelmo volador. Las cosas del trueno siempre me han gustado mucho, más que las del hielo o fuego. Se hacen más rápido y creo que te dan críticos y velocidad ahí. Che, miren, yelmo volador. Bueno, lo que aquí ha valido la pena es la espada del cielo. Bueno, pues voy a empezar a subir todas las misiones que me quedan sobre pata 2, así que espérenlas.